Bienvenidos a mi canal, yo soy Aitza, hoy te voy a compartir 10 errores que cometí cuando estaba tratando de bajar de precio Gracias por estar conmigo en un video más y si es la primera vez que estás aquí te invito a que te suscribas a este canal y le des un like si este video te gusta Y me sigas en Instagram, es Aitza Fitness Ok, ahora yo te voy a compartir hoy 10 cosas, 10 errores que yo cometí cuando yo estaba tratando de bajar de peso Sucedió que yo tuve bebés, tuve dos niños y con el segundo no pude bajar de peso Antes de yo haber quedado embarazada yo estaba en 125 libras y una vez lo tuve bajé hasta 145 y la verdad es que me quedé estancada ahí Y yo recuerdo errores que yo cometí una vez tras otra vez que no me permitían bajar de peso Y cuando unimos todos estos errores y los ponemos y los miramos del lado contrario son las claves para bajar de peso Así que mira el video como lo quieras ver, los errores o las cosas que tienes que hacer para bajar de peso Pero quiero comenzar con esta y es súper importante No tomaba suficiente agua Tomar agua es tan importante Si tú vas al gimnasio, haces tu ejercicio, comes bien y no tomas agua No vas a tener los resultados tan óptimos que pudieras tener tan rápido como los pudieras tener si no estás tomando suficiente agua Cuando yo comencé a tomar un galón de agua al día comencé a ver resultados Además que cuando no tomas agua que pasa en el cuerpo, mi cuerpo retiene mucha agua, me veo hinchada y no me siento bien También cuando no tomamos suficiente agua perdemos un 20% de nuestra fuerza Así que imagínate todo lo que podemos hacer con el agua Y no tomar agua fue uno de mis primeros errores cuando trataba de bajar de peso Otro gran error fue enfocarme solamente en bajar de peso Tú no puedes enfocarte solamente en bajar de peso Debí de haberme enfocado en ganar masa muscular Solamente estaba pensando en bajar libras, bajar libras Y realmente hay metas mucho más emocionantes Y es transformar el cuerpo No solamente bajar de peso y vernos como que blanditos, suaves Porque así era como me empecé a ver bien rápido que una vez bajé de peso Y yo sé que si hubiera estado haciendo ejercicios con pesas, de fuerza Yo hubiera podido lograr tonificarme mucho más rápido Y me hubiera visto mucho mejor con mi composición física Pero solamente estaba bajando de peso Y me veía como jalada Y pues yo creo que debemos de tener una mentalidad Y más en estos tiempos que han cambiado un poco Que la mujer delgada, delgada, sin un poquito de músculo Yo pienso que no se ve tan bien Como nos podríamos ver con un poco de músculo Yo sé que yo tengo un poco más de músculo de lo que muchas le gustaría tener Y mucho menos de lo que otras le gustaría tener también Pero cada cual somos individuales Y aquí viene mi tercer error Y es compararnos No te compares con los demás Cada cual tiene sus metas Cada cual tiene sus ideas De cómo se quiere ver Lo bueno es que todos estamos haciendo algo por lograr eso que anhelamos tener Y compararme simplemente lo que me traía era frustración En vez de compararme conmigo misma el día antes Cómo lo hiciste Mira que bien, progresaste, lo estás haciendo bien Y compararse puede ser bueno Pero también puede ser muy dañino Puede herirte Puede hacerte sentir que no quieres seguir Puede hacerte sentir como que ¿Para qué yo estoy haciendo esto? Pues si te vas a comparar Y te vas a sentir mal después de compararte No lo hagas Compararte contigo mismo La única competencia que debemos de tener cada uno de nosotros Es con nosotros mismos Otro gran error que cometí Era que mi dieta era bien baja en proteínas Por mucho tiempo yo tuve una dieta Que no es que no me importaba Era que desconocía Que una dieta balanceada Y no solamente balanceada En tener pocas calorías O las calorías correctas Era suficiente No, una dieta balanceada Una dieta balanceada es ultra importante El tener un alto consumo de proteínas Es súper importante Porque nos ayuda a poder quemar grasa Más rápido Nos ayuda a poder tener más masa muscular A vernos bonitas A no vernos como que flat Sin curvas Entonces el músculo te hace ver como con curvas Y la proteína te ayuda muchísimo Además que la proteína te mantiene saciado por más tiempo Es bien difícil que el cuerpo convierta la proteína en grasa El cuerpo necesita más energía Para procesar la proteína que te comiste Versus procesar un dulce que te comiste Entonces eso fue un gran error que yo estaba cometiendo El no comer suficiente proteína Y aprovecho para decir que yo tengo un plan de macros Si tú no sabes cuántas calorías Cuántas grasas Cuántos carbohidratos Cuánta proteína Tú tienes que comer al día Yo te puedo ayudar Yo tengo un programa de macros Donde yo lo preparo exclusivamente para ti Basado en unas preguntas que yo te hago Y ahí puedes comenzar Con el pie derecho A comer de manera que puedas bajar de peso Y verte súper bonita O bonito Otro gran error Hacía demasiado cardio Yo para mí el cardio era como que Siempre tenía que hacer cardio Era mi enfoque principal Versus hacer ejercicio de pesas Como te mencioné Que era algo que hubiera deseado también haber hecho Y cuando hacía cardio Yo lo que hacía era correr Y correr es bueno No me tomes a mal Si te encanta, adelante Pero correr realmente no es la manera más efectiva Para bajar de peso El para bajar de peso Realmente debí de haber caminado A velocidad 3, 3.5 en la trotadora O a pasos rápidos Que el sistema Hago así porque aquí veo mi ritmo cardíaco Que el ritmo cardíaco se eleve Que pase de 100 Que esté en 115, 125 Pero que se eleve un poco Para que entonces verdaderamente estemos haciendo cardio Y eso fue un gran error Yo hacía una hora de cardio Y también corría demasiado Y eso hizo que mi cuerpo se volviera muy eficiente Para que no queme tanta caloría O sea El cuerpo se encontraba con que Ok A Itza va a correr todos los días Como yo puedo ayudar a Itza Que corra todos los días Pues vamos a quemar menos calorías Eso es lo que pasa en el cuerpo Así es como el cuerpo Hablaría si pudiera hablar Te diría Pues vamos a quemar hoy menos calorías Aunque vayas a correr igual que ayer Pero para que lo puedas hacer mejor Entonces el cuerpo se convierte en una máquina más eficiente De preservación de calorías Para que tú puedas hacer ese ejercicio tan fuerte que estás haciendo Ahí entran también los ejercicios HIIT Yo hacía mucho HIIT Antes que era ejercicio de alta intensidad Por intervalos de tiempo Y usualmente esos ejercicios duraban 20 minutos Porque la verdad es que son tan fuertes Que tú no creo que debas o quieras hacer más de 20 minutos De ejercicios de alta intensidad Que es el HIIT Así es como lo llaman en inglés Pero sí, en general Correr para mí fue un error Yo debí de haber caminado Y debí de haberme sentido feliz caminando Si ahí caminaba Y entonces Y incorporar ejercicios de pesa El tú crear músculo Las personas que tienen músculo Queman más calorías Solamente porque tienen músculo Entonces tienen que comer más Lo cual al final Es como Es tremendo Porque Yo personalmente me encantaría poder comer un montón Y que no me afecte nada Y los músculos te ayudan a lograr ese estilo de vida Ahora No es que te vayas a comer azúcares Ni comidas que no sean saludables Pero la verdad es que Si tú creas masa muscular Y sigue creciendo tu masa muscular Y sigues comiendo igual Eventualmente Vas a comenzar a A perder grasa Y a formar músculo El próximo era Que no levantaba pesa Pero ya lo mencioné En el anterior Así que ya está claro El no haber hecho ejercicios con peso Fue un error Otra cosa es que Cuando tú haces ejercicios con pesa Con las mancuernas Los dumbbells Trata de no cogerlo muy suave Muy liviano No es que vayas a tomar un peso Que solamente puedas hacer una repetición Pero un peso que puedas llegar Hasta las 12 repeticiones 10 repeticiones Con un poco de dificultad En las últimas Ese es el peso que debes de hacer No un peso que parezca Que estás volando Y jugando con las pesas Con las mancuernas No Tú tienes que escoger un peso Que tú digas Ok Se siente bien Voy bien Creo que voy a llegar a la 10 Y con dificultad Llegué a la 10 Perfecto Ese fue el peso para ti Otro error que hice Me funcionó por un tiempo Pero Cuando probé El dejar de hacerlo de esa forma Dije Wow Y es que Yo hacía ejercicios en ayunas Ya no hago ejercicios en ayunas Yo como antes Ya sea una banana O si tengo por lo menos Una hora y media Antes Me como una avena Con una proteína Agua Linaza Chía Y todas esas cosas Bien buenas Que te dan energía Eso es un gran desayuno Antes de ejercitarte Porque estar En un déficit calórico Todavía Antes de hacer tu rutina De ejercicios No es No es prudente Yo pienso que Te va a afectar De forma negativa Más que en forma positiva Hay personas que lo hacen Y está perfecto Ok Pero Si me dieran a escoger a mí Yo escogería hacer ejercicios Con comida en el estómago Yo ahora mismo Lo que yo hago Es que pongo Mis carbohidratos Los carbohidratos Que yo me como al día Que son Entre 120 gramos Hasta 150 gramos De carbohidratos Al día Eso yo me lo como Antes Y después de mis ejercicios Ya según va cayendo La noche Ya mis comidas Van siendo más bajas En cada plato Que me como Es bajo en carbohidratos Porque los carbohidratos Son buenos Para tu moverte Para hacer cosas Pero una vez Tú comes carbohidratos Y te sientas Y no haces nada más Y más Si estás comiendo Más de las calorías Que necesitas Te van a hacer engordar Así que Los carbohidratos Su trabajo es Darte energía Otro trabajo De los carbohidratos Es llevar la proteína Hasta donde tiene que llegar Al músculo Así que Comer carbohidratos Es muy bueno Yo me opongo A las dietas Que son cero carbohidratos Siempre Todos debemos De consumir Algo de carbohidratos En nuestra dieta No tenía metas Muchas veces Yo intenté bajar de peso Y yo no me ponía una meta Yo Iba Con el día Con la suerte Con mis malas decisiones Y yo creo que Tener una meta Bien clara Es algo súper importante Al momento que tú tienes Ese deseo De bajar de peso ¿Por qué tú quieres Bajar de peso? Porque sabes que Te van a venir Esos munchies Esos cravings Esos antojos Bien fuertes Y esa meta Va a ser la fuerza Para ti Y si tú no tienes Una meta clara Vas a fallar Entonces tú tienes Que tener una meta Y preferiblemente Con una fecha Algo bien detallado Yo quiero bajar 15 libras En un mes O en dos meses Y voy a comer Y no voy a comer Nada de azúcares refinadas Por una semana Y luego voy a comer Azúcares refinadas Un día Balance todo Y luego voy a volver Otra semana completa Sabes Tú tienes que buscar Una meta Que tú puedas hacer No una meta Que sea irrealista Tú te la tienes Que creer Y luego Hazla tu fuerza Cuando tú sientas Que tienes esos antojos Dije Espérate Antojos Yo tengo una meta Y mi meta es Verme preciosa Bajar de peso Perder estas libras Que tengo Que se van a ir Y así tú vas a ver Que cada vez Eres más fuerte Créemelo Que eres más fuerte Cada vez Yo cuando lo arreglé Ese error Yo ni me lo creía Yo decía Wow Yo no voy a comer De ese dulce Las personas me ofrecían Chocolate Yo decía No, gracias Y estaban sorprendidos Una vez me ofrecieron Un chocolate bien caro Y yo dije que no Y se sorprendió Bien exagerado La persona Pero la meta Era tan fuerte Como para hacerme Decir que no Así que pon las metas En su lugar Mientras yo estuve En mi lucha intensa De bajar de peso Yo tenía A mi bebé Que ahora tiene 4 años Que va a cumplir 5 Ya mismo Pero él Él no tenía Ni un año Entonces Yo estaba bien amanecida Yo lo lactaba Yo lo lacté Por 2 años Y 3 meses Yo estaba Amanecida Yo estaba cansada Y pues En ese caso Yo creo que no lo podía corregir Porque era un momento De mi vida Que ni modo ¿Verdad? Tenía que atender Al bebé Pero Si tú Tienes la oportunidad De poder descansar Descansar 7, 8 horas Ideal Hazlo Menos de 7 horas Porque es que Hay una hormona Del crecimiento Que se produce Mientras dormimos Entonces Si tú no duermes bien Los tejidos No se recomponen Y siempre estás Como que En proceso En proceso Y si descansamos bien También podemos pensar mejor Otra cosa De no dormir bien Tomamos malas decisiones Especialmente Con la comida Hay una parte En el cerebro Que honestamente Yo no me acuerdo Pero yo vi un video Donde la ciencia Explicaba Cómo el cerebro Trabaja Cuando tú No descansas bien Tus decisiones Son malas Y la comida Te da unos antojos Malos Y pues El efecto que tienes Muy negativo En todo En cómo nos sentimos En las decisiones Que tomamos Y Cómo nos vemos También Así que Descansar lo suficiente Es muy importante Otro gran error Eran mis porciones Las porciones Que yo me servía Yo Yo Te digo Que como a veces Yo digo Pongo mi cabeza En un picador Que yo estaba haciendo La mejor decisión No Yo estaba O sea Tomando la porción Correcta de comida Y Las porciones Son tan importantes Yo me compré Una balanza Y ahí fue cuando Esto obtuvo Un cambio radical En mi vida Pero Atrás Cuando tú te vayas A servir la comida De un Snack O Empieza a mirar De lo que sea Que te coma Un jugo Todo pesa Lo Mídelo Y mira atrás En el empaque Cuál es la porción De servicio Cuánto es Para yo poderme comer Solamente un servicio Te vas a dar cuenta Que te estás comiendo Como dos porciones De una sentada Y tú pensando Yo casi no estoy comiendo Nada Porque no bajo de peso Y esta Y quiero colar esta aquí Esto es otro error Que yo no lo cometí Pero es muy real Y es que cuando Tú bajas demasiado Las calorías El cuerpo se acostumbra A vivir Con pocas calorías Se vuelve Muy autosuficiente Entonces Al momento Que tú comes más Aunque Dentro de la Realidad humana Sea poquito Para ti Es mucho Porque estuviste Tanto tiempo Comiendo tan poco Que cuando comes Un poquito más Aunque siga siendo poco El cuerpo Te va a hacer engordar Entonces Eso es algo Que tú tienes que llevar Poco a poco Semana tras semana ¿Cómo se arregla? Tú comes 10 gramos De carbohidratos Que te exageraste Y los bajaste Demasiados al día 10 gramos Pues tú no puedes Ir al otro día 50 gramos Esa semana Tú tienes que ir Incrementando Hasta 50 gramos Día tras día La primera semana Y así el cuerpo Va como que Volviendo a otra Otra vez A poderte Permitir comer así Y no hacerte Engordar Eso se llama En inglés Le dicen Diet Reversing diet Pero nada Esto es otro video Pero así es como Se arregla Y pues lo que Te quiero expresar Es que El comer pocas calorías Es tan malo Como comer Muchas más calorías De las que tu cuerpo Necesita Así que Todo es balance Y otra cosa Era el azúcar Yo Yo veo videos míos Yo no sé si ustedes Me siguen en mi canal Familiar En Viera Family Vlogs Pero ahí nosotros Tenemos más de 1200 videos Yo creo Y eso Hay videos ahí De hace 5 años Y yo veo lo que yo comía Como yo comía Yo me echaba Maple syrup Que no es malo Pero me echaba Demasiado Me echaba Porque era saludable Yo me serví Un montón de azúcares Y las azúcares Tú tienes que tener cuidado Yo Yo consumí azúcar Una cucharada De azúcar blanca En el café Eso es Eso está mal No lo hagas Ahora yo lo que hago Es que consumo Stevia In the raw Así es como se llama Y es Stevia pura Los ingredientes Dicen stevia No dice nada más Y eso fue otro error Que estaba haciendo Que le añadí azúcar A las comidas Y ese azúcar No es buena Ya con esto termino Estos son mis 10 errores Que cometí Cuando estaba intentando Bajar de peso Y ya Hasta aquí lo dejo Gracias por estar conmigo En un video más Por favor suscríbete Dame un like Si este video te gustó Y nos vamos a ver En mi próximo video Bye bye Hasta la próxima Chau 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 Gracias.